Está lloviendo Mucho esfuerzo, ir del brazo contigo, caminar junto a ti Esperaba el momento de hablarte y explicarte que eres muy importante Fiertamente te agradezco que existas Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo Las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo Y si ahora todo se me derrumbase en mi cuenta me daría El juego más dulce ha vuelto a mi vida Y tus ojos me sonrían cansados Luminosos, mientras busco tus labios Mis palabras, más que hablar, te suplican Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo Las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo Y si ahora todo se me derrumbase en mi cuenta me daría El juego más dulce ha vuelto a mi vida Te amo cuando tú nublas mi mente, cuando ruego, cuando sufres y te entregas También amo esta lluvia que cae sobre los cristales regalando sensaciones Y que es sincero, aquel llamado que te ha tenido no lo recuerdo ya Yo quien sigo, que es lo que he hecho antes de ti Sin tu amor